El próximo 20 de octubre la Pasarela se viste de azul, un nuevo show y desfile inclusivo organizado por Agrupaciones Unidas y está con nosotros Majo para contarnos más detalles. ¿Cómo te va? Buen día. Buen día, muchas gracias por darnos la oportunidad nuevamente de informar y mostrar lo que es Pasarela Azul. Sí, estamos nuevamente, nos han declarado de interés provincial y municipal con todos los preparativos para Pasarela Azul, para recaudar fondos y para poder entregar las cajas de la calma como ya hicimos este año con lo recaudado del año pasado. Realmente la demanda de las escuelas para pedir las cajas de la calma es impresionante. Tenemos más de 30 escuelas, no solamente de la ciudad, sino de la provincia. Entonces, bueno, esto de Pasarela Azul y la emoción y más allá de lo que es el fin, lo que es para los chicos ser parte de Pasarela Azul. Contanos cómo se organiza y quiénes van a ser los modelos y las modelos que van a participar. Nosotros de diferentes agrupaciones, ellos se prestan para querer ser parte. Entonces, bueno, estamos con los ensayos. Hoy, por ejemplo, ensayamos en el Consejo Deliberante, que nos prestaron muy amablemente el lugar, así que tenemos los ensayos allá. La municipalidad, a través de Leandro González, con el tema de poder prestarnos la Estación Belgrano, fue maravilloso realmente. Y están tan emocionados, es tanta la alegría, porque ellos entienden que somos nosotros, son ellos los que invitan a la comunidad a ser parte de este sueño que es Pasarela Azul. Y además esto de la inclusión que va desde todos los lugares, que ellos también se sientan parte de un evento de estas características, debe ser movilizante y debe ayudar a la tarea que realizan ustedes, de incentivarlos. Claro que sí, ese es el objetivo. Porque, a ver, nosotros siempre decimos, Pasarela Azul no es una agencia de modelos, no es una escuela de modelos, es un grupo de personas que se reúnen por amor, por empatía, porque los modelos que están con nosotros acompañando, que tenemos modelos hasta internacionales, que se sumaron a esto, la empatía que tienen con nuestros chicos es maravilloso. Y eso es lo que se va a ver en Pasarela Azul. Pasarela Azul es una mezcla de sueños con recuerdos. Este desfile se ofrecieron muchos diseñadores, pero también se ofreció a la comunidad a mostrar sus recuerdos y sus sueños. Así que Pasarela es mágico. Por eso los esperamos a todos que nos acompañen, como vemos las imágenes. Ellos están ahí. Vienen chicos de San Justo, de Paraná. La gente se ofreció, te ayuda. Y eso es lo que vos querés con esto. Además, el fin que tiene, que es recaudar fondos, para seguir con estas cajas de la calma, que lo que hacen es colaborar también con la inclusión en las escuelas, en las aulas. Pero ese es el tema. Nosotros este año ya entregamos siete. Porque, bueno, como todos sabemos, los costos aumentan y material es mucho, es material importado, porque no tiene que ser tóxico. Entonces, eso es lo que tenemos en cuenta. Las escuelas saben que todas las que se anotan, cuando se hace la entrega de la caja que este año se hizo también en la Estación Belgrano, tienen que ir a la capacitación. Porque no es una caja común. Son elementos que ayudan a sacar o a no dejar que un chico entre en crisis. Entonces, tienen que saber cómo se utilizan los elementos. Y como todos sabemos, la falta de información o de conocimiento en las escuelas, eso es lo que más asusta a los docentes. Entonces, nosotros a través de Agrupaciones Unidas lo que hacemos es no quejarnos, sino sumarnos y ayudar. Y en ese caso, ¿cómo podemos colaborar a aquellos que quieran participar del desfile? Mirá, nosotros tenemos un bono de contribución que sale de 3.000 pesos. Nos quedamos ahí, el del año pasado salía 2.500. Este año sumamos poco, pero contamos en que podamos llenar la estación. Tenemos capacidad para 300 personas, así que eso es lo que queremos, 300 personas. Y además, va a haber show, es solidario, es inclusivo, tiene todo el plus en el desfile. Todo, todo, todo. Van a pasar un momento agradable, mágico, emotivo y van a colaborar. Que esa es la idea, ¿no? Y nos van a ayudar a nosotros a poder seguir acompañando a las escuelas en esto que es tan difícil. Saber de qué se trata y que el autismo no es algo que los tiene que asustar, sino que se tienen que sumar y entender. Y para eso los acompañamos nosotros. ¿Y dónde se pueden adquirir las entradas? ¿Cómo puede ser la gente que quiera contactarse con ustedes? Tenemos varios locales, uno de los más conocidos, Somos Reales, pueden adquirirlos al 342-539-6522 y yo los voy guiando en qué locales pueden ir. Y si no también las redes sociales. Las redes sociales tenemos, tenemos Agrupaciones Unidas SF, está... Ahí está, mirá, ahí las estamos compartiendo. Bien. Ahí se pueden comunicar con ustedes. La idea es lograr estas 300 tarjetas vendidas, lo que va a colaborar con la tarea que están realizando. Pero también van a acompañar a estos chicos que se están preparando con tanta expectativa. Totalmente, totalmente. Aparte, cuando arrancamos con este nuevo sueño, porque bueno, cuando empezaron... ¿Y cuándo vamos a tener el desfile? ¿Y cuándo vamos a tener el desfile? Entonces ellos mismos te llevan a que vos te pongas las pilas y arranques de nuevo. No te dan tiempo. Y ellos decían, queremos desfilar Pasarela Azul porque es lo nuestro. Es nuestro desfile. Y realmente es así. Ellos se suman, hacen, vienen, vienen de Paraná. Hay una escuela de modelos de Paraná, de Susana, que maravillosamente nos está ayudando desinteresadamente. Porque vos decís, cuando estás hablando de la gente de la ciudad, está todo bien. Pero cuando vos decís, se hacen kilómetros, gastan y vienen, entonces eso te demuestra que... A ver, no te quejes, ponete en marcha porque la gente te lleva a esto. Y la sociedad quiere ser inclusiva. Nuestro desfile de hoy va a ser un cierre de recuerdos maravillosos de la gente de la ciudad que nos ha prestado sus cosas como para poder mostrarla. Así que bueno, ya vas a ver, es mágico. Los esperamos a todos. Mirá qué lindas las fotos. La verdad que ya entusiasma verlos y el entusiasmo de ellos. Éxitos y por supuesto quedamos también atentos a todo lo que ocurre la semana que viene con el desfile. Sí, y los esperamos, por supuesto. Y muchísimas gracias a todos y están todos invitados a Pasarela Sur. Gracias Majo, hasta la próxima. Gracias a vos.